Bueno, un día tan comercial para los argentinos y bueno, niños, repartiendo escarapelas aquí en la clase 25. Sí, buenos días. Bueno, estamos muy felices, como verán, el tiempo nos acompaña. Sí, los memes de salitas de 2 y 3 de los centros de estimulación infantil que pertenecen a la municipalidad. Y bueno, hemos querido salir hoy a repartir escarapelas en este día tan especial, el Día de la Escarapela. Muchos por allí, es como que se olvidan, como por ahí no le dan importancia a este día, ¿no? Sí, es como que la gente se olvidó un poco, digamos, de llevar la escarapela en el pecho. Pero bueno, nosotros hoy decidimos salir a repartir y vimos que hay mucha gente que no lleva la escarapela en el pecho. Esto es un proyecto que comenzamos hoy, que es por la semana de mayo. Después tenemos otras actividades en los tallercitos, como ser que los chicos elaboren pastelitos para que el día 24, cuando hagamos el cierre, digamos, de la semana, y conmemoramos más, un aniversario más del 25 de mayo, los chicos puedan compartir los pastelitos con el chocolate, digamos. Están invitados también los papás. Profesora, ahora, ¿cómo, cuántos son los niños? Y también vemos que se involucran los padres. Sí, nosotros tenemos la, digamos, este, involucramos, claro, mucho a la familia. Al ser tan pequeño, la familia se ve muy involucrada. Se viene la semana a los malditos. Muchas gracias. Bien.